¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo algo que tenía muchas ganas de enseñaros y es que por fin voy a mostraros las novedades que Essence ha sacado en su lineal fijo para la primavera-verano 2016. Sabéis que esta marca, tanto Essence como Catrice, suelen cada año sacar novedades, retirar otras cosas que tenían en lineal fijo, si no me equivoco suelen sacar novedades tanto en primavera como en otoño y bueno, pues yo me he hecho con algunas de ellas. Probablemente muchas ya las conoceréis porque hace tiempo que salieron y bueno, habréis visto a lo mejor muchos vídeos, pero yo también quería aportar mi ranito de arena y también dar un poquito mi opinión sobre los productos ya que he probado todos los que os voy a mostrar. Y como no me quiero enrollar mucho más, empiezo ya. Dos cositas de las que os voy a mostrar no son novedades como tal, el producto ya estaba en el lineal, pero han incluido un nuevo tono y creo que también han quitado otro en uno de ellos. Bueno, hay un nuevo tono, así que bueno, yo no sé si he comprado justo el tono nuevo, pero sí he comprado ese producto al que le han incluido un tono, así que os lo quería enseñar. Por una parte he cogido este, el corrector All About Matte, en el tono 05 Matte Ivory, no sé si este es el nuevo o este ya estaba, pero bueno, a este producto le han incluido un tono y por eso quería mostraroslo porque es una de las novedades, el nuevo tono. Es este corrector de aquí, yo he cogido el más clarito que había. Mira, tiene un precio de 2,49€ y es ese de aquí. A mí la verdad es que me ha gustado bastante, a ver, no voy a decir que sea un corrector, no sé, como puede ser el Pro Longwear de MAC, pero la verdad es que a mí me ha gustado, me ha cubierto y me ha durado. Entonces la verdad es que estoy bastante contenta. O sea, para ser así mate, es cremosito, pone que es de alta cobertura y para mí sí que lo es. A ver, no es, ya os digo, no es un Pro Longwear de MAC, pero no me ha parecido que está nada mal. Por 2,49€ la verdad es que me ha sorprendido, me ha parecido un buen producto. Para el rostro también han sacado estos coloretes en forma de bolita, creo que había 3 o 4 y yo he cogido, creo que 3. Y yo he cogido el 0,30, 30, Cinnamon Candy. Bueno, es así como para aplicarlo directamente, pero yo lo cojo con la brocha. Es el que llevo hoy puesto, la verdad es que me gusta un montón. Y es ese color de ahí. Y oye, la verdad es que me parece un color muy bonito. Creo que podéis verlo bien. Me parece muy bonito, la verdad. Trae 2 gramos y su precio es de 3,79€. Y la última cosita que he comprado para el rostro es esta paletita. Esta tiene un precio de 4,99€. Y es una paletita, como veis, que lleva un contorno, un iluminador y un colorete. Han salido dos tonos, pero en España solo se comercializa uno, que es el 10 Ready Set Pit. El otro tenía un colorete más rosita, pero bueno, a mí me ha alegrado que si solo se comercializa uno haya sido este. Porque me gustaba más el tono del colorete en este que en el otro. Son estos tres tonos de aquí, iluminador, bronceador y colorete. El iluminador me encanta porque es típico iluminador de paleta de contorno. Típico iluminador que no lleva brillo, que es para mí como debería ser un iluminador para cuando vas a contornear, cuando vas a hacer la técnica del claro oscuro. Y me ha gustado bastante por eso. Me parece que en pocas paletas puedes encontrar un iluminador así. En Kat Von D y en pocas más. La verdad es que casi todos tienen normalmente un pelín de brillo y este es totalmente mate. Y por eso me ha gustado un montón. Y el colorete es precioso. Pasamos a los ojos. Para los ojos he cogido 4 productos. Y bueno, empiezo por el que ya estaba en lineal fijo, pero le han añadido un tono. Y es la Make Me Brow. Es una máscara para cejas. Yo he cogido el tono 03 Soft Brownie Brows. Y no sé si este es el nuevo. Creo que tengo que haber cogido uno un pelín más oscuro porque este me ha quedado un pelín claro. No sé, no me disgusta lo que es el producto, pero creo que en el tono me he equivocado. No es culpa del producto así, sino mía. Pero bueno, tampoco está mal porque casi todos los que tengo son bastante más oscuros. Y para de vez en cuando tener uno más clarito para un maquillaje más natural. Incluso para otra persona o para llenar alguna zona que con un oscuro me parece que queda demasiado artificial. Y bueno, pues ahí está. Y este tiene un precio de 3,19. He cogido una sombrita de ojos de la gama The Velvet. Si no me equivoco, cuesta en 1,99€. Y este es el tono 05 Taupe Secret. Y bueno, es un tono muy bonito, muy natural. Tienen una textura súper aterciopelada. De ahí su nombre, supongo. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Tiene algún destellín, o sea que no... Yo cuando leí Velvet me supuse que igual iba a ser mate. Pero no lo es. Tiene algún pequeño destello. Creo que se llama Velvet más bien por la textura. La verdad es que el color me ha parecido precioso. Es de los únicos que me gustó. A ver, de los únicos que me gustó no había más colores que me gustaron. Pero ninguno me parecía demasiado especial. Había como un azul clarito, un rosa clarito, un marrón muy oscuro. Un beige, un beige un poco más amarillento. Pero no había nada, así que digas, buah. Este yo creo que fue el que me pareció un poquito más... No más especial, porque también es un color bastante básico. Pero bueno, el que me gustó más. Y por último, para ojos me cogí dos máscaras de pestañas. Esta me costó 3,79€. Y es la Forbidden Volume Máscara. No me ha gustado especialmente. Tampoco voy a decir que no me haya gustado, que me haya parecido una mala máscara. Pero esperaba algo más de ella. No sé. Eso de Forbidden Volume, no sé qué, como que volumen prohibido. Me imaginaba que iba a ser aquí la Repanocha. Y a ver, no está mal, la voy a utilizar. Pero... Tampoco me parece un mascarón. Este, sin embargo, me costó 3,59€. Es la Rock and Doll. Y esta me ha gustado más. Es la que llevo hoy... Y sinceramente, no os la voy a comparar con una Roller Glass de Benefit o máscaras así. Pero la verdad es que no me ha parecido que esté mal. Sin duda de las dos, me gusta más la Rock and Doll que la Forbidden Volume. Y por último, para labios me he comprado 3 productos. Los 3 tienen el mismo precio. Por una parte, me he comprado el aceite Pretty Fine Lip Oil. El aceite embellecedor de labios. Madre mía, hoy que me trago. El aceite embellecedor de labios. Me he cogido el tono más oscuro, el 03, Soss My Heart. Había un amarillo y un fucsia. Y bueno, me cogí el rojo, pues un poco para hacer un poco labio efecto mordido. Pero la verdad es que no deja ningún tipo de color en el labio. Ahí veis que le queda un tonito, pero vamos, en el labio, con el propio color del labio se pierde. Huele súper, súper bien, eso sí. Y me ha gustado porque hidrata bastante el labio y le deja bastante brillo. Pero no tiene para nada ese efecto gloss, ese efecto, o sea, sí a la vista, un poco humedecidito. Pero no tiene esa textura pegajosa. Y me ha gustado mucho por eso. Y después me he cogido dos humos para labios. Uno de cada gama. Ha salido la gama Velvet Stick y la gama Glossy Stick. Y cogí una de cada para probar un poco la textura y demás. Empiezo por el Glossy Stick, que es el que llevo puesto ahora mismo en los labios. Lo mismo, el precio, 2,49. Y me ha gustado un montón. Yo cogí el tono 03, Luminous Rosewood. Y la verdad es que me ha gustado mucho. No lo llamaría, no es Glossy tipo, yo que sé, un lustre de MAC, para nada. Ya veis que es bastante más cubriente. La verdad es que huele súper bien, es muy cómodo de llevar. Dura bastante en el labio y bueno, la verdad es que me ha gustado bastante. Me ha parecido un producto muy guay. Ya veis que es Glossy pero tampoco, o sea, tiene brillito pero tampoco le, no sé, tampoco lo compararía quizá lo que os digo con un lustre o algo así. El Velvet es este, también he cogido el tono 03, Mega Melon y es este tono de aquí. Es mate, aunque puede tener un ligero brillito pero sí es muchísimo más mate que el otro. Claro, es que depende con qué lo comparemos. Si lo comparamos con un retromato de MAC no nos va a parecer mate. Pero si lo comparamos con el Glossy pues sí que nos lo parece. El tono me parece precioso, ahí lo veis, es como un medio rojo, coral, aframbuesado que depende de cómo le dé la luz parece más neón o menos. Y me ha gustado bastante, la verdad, me parece muy bonito y también muy cómodo. Lo que pasa que este, no sé por qué, el que llevo puesto me ha gustado mucho. Y ya está, hasta aquí las novedades de Essence que yo he adquirido. No he cogido todas, como veis, ni una barbaridad, pero bueno, he cogido algunas y quería compartirlo con vosotros. Así que ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo por mi parte y como siempre os dejo en la cajita de información lo que llevo en las mejillas, en los labios y en las uñas. Os dejo también el link directo a todas mis redes sociales y mi dirección de email. Vosotros podéis dejarme aquí abajo en comentarios todo lo que queréis contarme. Si habéis probado productos de estos, si no los habéis probado, qué os han parecido, lo que sea. Y si queréis darle a like, queréis compartir el vídeo y si no estáis suscritos, queréis suscribiros, me haríais muy feliz. Os mando un beso muy, muy, muy grande. Muchas gracias por estar ahí, no cambiéis nunca y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Chao!